¡Churle! 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 Lo saca el centro de Epse y señores y señores, cuenta Alemania. Apareció Epse. Centro de Churle. Lo para con el pecho y lo viene. Vamos a Argentina, que falta 8. Primera de 8 minutos al partido. Con la Alemania a Grepse. Esto todavía no está terminado. Le quedan 8 minutos al partido. Va a terminar el partido. Alemania sería campeón del mundo. Campeón del mundo, Alemania. Pero no es sobre Argentina, no, no, no. ¡Te pide Argentina de pie! ¡Te pide Argentina! ¡Quiero aplaudirlos!